A otro plano de la información le vamos a contar que en el Congreso hubo una respuesta inmediata a nuestro informe especial donde denunciamos que ex-senderistas dan conferencias en universidades. Puyos al aire y discursos encendidos como en décadas pasadas. ¿Qué está pasando en las más emblemáticas universidades públicas de la capital? En la víspera en nuestro informe especial ingresamos a una serie de reuniones que desde hace algunos meses el brazo legal de Sendero Luminoso realiza ante las nuevas generaciones de estudiantes de San Marcos, la UNI y la Cantuta. El título, Amnistía General. Su objetivo, liberar a Abimael Guzmán, responsable de más de 26 mil muertes. Increíblemente a su lado, ex-militares y etnocaceristas. Hasta ahora no se ha inventado la guerra sin muertos. En el Congreso la reacción no tardó. La universidad se va a estudiar, la universidad se va a salir adelante y los rectores y los periodistas tienen la obligación de conservar el claustro universitario como tal. Es un tema que debemos dejarlo así nomás. Existe acá en el Congreso de la República la Comisión de Inteligencia y que debe abocarse a este tipo de informaciones. No darles un centímetro. Incluso hemos propuesto que aquellos que han cumplido sus condenas por el delito de terrorismo tengan un seguimiento de inteligencia para que constatar si realmente ellos se han rectificado. Y es que esta sería la nueva estrategia de Sendero. Formar su partido político con bases en nuevas generaciones que no vivieron el conflicto armado. Alfredo Crespo, abogado de Guzmán, representa el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef. Grupo que este jueves, por segunda vez, pretende inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones. Wilson Barrantes, general en retiro que en el informe aparece en el panel, aclara que él defiende militares encarcelados. No pide amnistía general, dice, sino reconciliación nacional, pero para ambos lados. No estamos hablando de Polay, de Montesinos, de Fujimori, de Ademel. Aquí no se está hablando eso, se está hablando de la paz. Y cuando se habla de la paz, indudablemente es un tema polémico que a veces puede parecer que de repente podríamos estar sacando partido por alguien. No. Por lo pronto, Movadef tiene una base en San Marcos, así como en el interior del país y hasta en Buenos Aires, donde con pintas y publicaciones piden la libertad de Guzmán, al que llaman luchador social. Así es, es un tema tremendamente polémico. Lo que ellos dicen es que ya han dejado la lucha armada y por tanto quieren integrarse a la vida política nacional, ser un partido postular a las elecciones. De hecho, en la última elección ya han tenido candidatos en varias partes del país. Y lo que el jurado dice es que todavía promueven la lucha armada y por tanto no van a pasar. Hoy a las nueve y media de la mañana se da en el jurado nacional de elecciones el alegato en el cual van a explicar y van a pedir una reconsideración de la primera decisión que tomó el jurado.